Buenos días chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video aquí en Imparable, ya saben yo soy Jero y en este canal te voy a ayudar a transformar tu cuerpo de forma inteligente. Bueno, estamos aquí con un nuevo apartado para hacer videos rápidos, consejos rápidos y pues con tus preguntas, yo sé que tú quieres respuestas rápidas. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante y esto te va a hacer acuerdo a tu mamá o a tu abuelita. Mijito, es importante de que tú comas las verduras y nosotros siempre comíamos obligadas las verduras. Entonces recuerdas tu infancia, ¿verdad? Pero sin embargo nuestras madres tienen razón, las verduras son importantes y nos lo decían siempre desde chiquitos. Ahora, ¿qué va con todo esto? Es que simplemente existe una deficiencia. Muchas personas, y por lo que te pasa a ti, cuando estén en una etapa diferente, yo que sé de ganancia y de ganancia muscular, se dedican solo a buscar proteínas. Proteína, 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 porque se las he dicho, sí, es el bloque de la construcción de músculos, es el bloque de aminoácidos, los aminoácidos esenciales, todo eso quieren buscar en su dieta y entre más proteína, pues más creen que van a crecer. Incluso algunas personas intentan comparar proteínas con los micronutrientes. Y si tú solo comes, por ejemplo, huevos, carnes, carnes, va a faltar algo más. Va a faltar algo más en tu dieta y puede que exista deficiencia, aunque sea de hierro, calcio, magnesio, u otro tipo de vitaminas que no puedes conseguir con la carne simplemente. Es de aquí cuando entro un papel muy importante que son los micronutrientes, es decir, vitaminas, fibra en tu dieta. Para hacerte las cosas más fáciles, que es un video muy rápido, quiero explicarte algo y quiero que prestes mucha atención. Para que no te hagas bolas y no te pierdas, simplemente trata de consumir por cada mil calorías una porción de verduras y una porción de frutas. Eso es todo. Eso quiere decir que si tú consumes, por ejemplo, dos mil calorías en una dieta, vas a tratar de consumir dos porciones de frutas y dos de verduras. Otra regla general también puede ser, por ejemplo, consumir por cada mil calorías 10 a 12 gramos de fibra. Para una persona que está tratando de ganar masa muscular, por ejemplo, y consume 3 mil calorías, pongan así, tendrá que consumir como 3, 2, 3 porciones de frutas y verduras en el transcurso del día. Pero vayamos a otro contexto más brutal. ¿Qué pasa si un chico, por ejemplo, está consumiendo 5 mil calorías o 4 mil? Que sí, algunos lo hacen y no sé si será mucho, pero bueno, ¿tú crees que tendrán que consumir 4 a 5 porciones de verduras y 5 de frutas? No, es bastante, obviamente no. Todo con moderación. En este caso tienes que quedarte en la mitad. 3 porciones de frutas y 3 de verduras es más que suficiente. Y si tú mismo haces las cuentas solo, te va a dar casi lo mismo. Consumir 10 gramos, es decir, por cada mil calorías, 10 a 12 gramos de fibra. La fibra se considera el cuarto macronutriente porque ayuda a tu digestión bastante, aporte de micronutrientes, vitaminas, minerales de tu cuerpo, que es muy importante para la digestión de otras funciones de tu cuerpo. Así que no te olvides de eso que es muy importante. No solo te dediques a buscar proteína, 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 porque muchos culturistas, yo estoy seguro que tienen deficiencia de vitaminas. Recuerda en tu platito poner, como tu mamá te dijo, muchas verduras, mucha fruta, pero no hagas lo contrario en etapas de volumen. No sé si te pasen el volumen, como muchos llaman, a que te sientes muy lleno, es decir, muy empachado, como así decimos, muy full, con el tanque lleno y no puedes consumir nada, con gases, como te sientes así totalmente inflado, hinchado. Eso pasa porque consumes mucho de esto, y de lo uno y de lo otro. Entonces, concéntrate muy bien. Pero ahora sí, chicos, ¿cuál es el otro contexto? ¿Qué pasa con el otro contexto? Hay chicas que están con dietas bajas en carbohidratos, obviamente 1,200, 1,500 calorías. ¿Qué va a pasar aquí? Obviamente con la fruta, ¿no es cierto? Que tiene muchas calorías, pues busca fuentes que sean mucha más, es decir, con menos calorías, y pues te llenen mucho más. En este caso, por ejemplo, la sandía, frutillas, fresas, en fin, hay muchas opciones. Así que aquí no hay excusas. Obviamente no te vas a llenar de plátanos, naranjas, manzanas, porque tienen calorías de azúcar. Tú puedes controlar las cantidades, respetando la teoría de porciones de frutas y verduras. Pero hay diferente tamaño, porque obviamente tienes una dieta más, es decir, más intensa, y con menos calorías que otra persona. Así que mantén una dieta balanceada, y por favor, no te descuides de tus micronutrientes. Soy Jorim Parable, y te deseo lo mejor de lo mejor en tu progreso. Recuerda consumir todo lo que te dije, poner en práctica, y si quieres entrenar con nosotros, planes personalizados, planes completos, pues entra a www.iparable.com. Te gustará. Nos vemos en el próximo video, y ya saben, manténgase en forma.